Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las frutas más comunes y deliciosas, la manzana. Aunque las manzanas son populares en todo el mundo, hay algunos beneficios sorprendentes que quizás no conocías. En este vídeo, revelaremos 6 beneficios ocultos de comer manzanas que te dejarán asombrado. Acompáñanos y descubre por qué deberías comer más manzanas. Y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Beneficio 1. Mejora la salud pulmonar. El primer beneficio oculto de las manzanas es su capacidad para mejorar la salud pulmonar. Las manzanas contienen antioxidantes, como la quercetina, que pueden ayudar a proteger los pulmones contra el daño oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias como el asma. Beneficio 2. Favorece la salud cerebral. ¿Sabías que las manzanas pueden mejorar tu salud cerebral? Los antioxidantes presentes en las manzanas, junto con la vitamina C, pueden reducir el daño oxidativo en el cerebro y mejorar la memoria y la función cognitiva. Comer manzanas regularmente puede ayudar a mantener tu mente aguda. Beneficio 3. Ayuda en la pérdida de peso. Las manzanas son una excelente opción para quienes buscan perder peso. Son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que te ayuda a sentirte lleno por más tiempo. Además, su contenido de agua también contribuye a la sensación de saciedad, evitando así comer en exceso. Beneficio 4. Mantiene la salud dental. Comer manzanas puede tener un efecto positivo en tu salud dental. Masticar una manzana estimula la producción de saliva, lo que ayuda a reducir el riesgo de caries al disminuir el nivel de bacterias en la boca. Además, la textura fibrosa de la manzana puede actuar como un esfoliante natural para tus dientes. Beneficio 5. Regula los niveles de azúcar en la sangre. Las manzanas contienen fibras solubles, como la pectina, que pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Consumir manzanas puede prevenir picos y caídas bruscas de glucosa, lo que es especialmente beneficioso para personas con diabetes o que buscan mantener niveles de energía estables. Beneficio 6. Promueve la salud intestinal. Las manzanas son ricas en fibra dietética, que es esencial para una digestión saludable. La pectina en las manzanas actúa como un prebiótico, alimentando las bacterias buenas en tu intestino y promoviendo una flora intestinal equilibrada. Esto puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir problemas gastrointestinales. Y ahí lo tienes, 6 beneficios sorprendentes de comer manzanas que quizás no conocías. Desde mejorar la salud pulmonar y cerebral hasta ayudar en la pérdida de peso y mantener una buena salud dental. Las manzanas son una fruta verdaderamente maravillosa. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más consejos de salud y bienestar. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.